¿Qué es la verdad ni la justicia? Creemos que ni la verdad ni la justicia pueden ser descubiertas contando votos. Creemos en la democracia, pero estimamos que el sufragio, si bien es un método adecuado para averiguar cuáles son los deseos mayoritarios y para decidir asuntos de procedimiento, no lo es para descubrir ni la verdad ni la justicia. Creemos en regímenes de derecho y no de hombres o grupos de hombres, ya sea que constituyen estos una mayoría o una minoría. Y creemos en gobiernos de derecho basados en reglas abstractas de conducta justa, que no discriminen por razón de raza, religión, posición económica, y que permitan a los hombres planear sus vidas en la certeza de que los resultados de sus actos acostados a la ley serán respetados.